Esta voz estaba equivocado Fue quien te quería Fue quien estaba todo por ti Fue quien cada día Solo quiso hacerte feliz Ya me enamoré ciegamente Fue quien te amaba incondicionalmente Te enteró su corazón de frente Y no olvidaría Cielo ¿Quién eres tú? Para alardear Y presumido, pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la aleve para las estrellas? ¿Quién de los dos fue quien la hizo más mujer? ¡Vaya, lleno, mamá! ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Pues te aseguro que sin más de lo que lea Fui sin éxtasis intenso de placer Y yo te asusten de él ¿Quién es el hombre que la aleve para las estrellas? ¿Quién es el hombre que la aleve para las estrellas? ¿Quién es el hombre que la aleve para las estrellas?